¿En España hay lawfare? Por supuesto, por supuesto que lo hay. Mi delegada de gobierno contra la violencia de género tuvo que sufrir la creación de pruebas falsas nada menos que por parte de un juez corrupto, de un exministro del Partido Popular, el señor Soria, y de un empresario canario. Y por suerte, por suerte, consiguieron demostrar que había fabricación de pruebas falsas y ese juez corrupto hoy está en la cárcel. Pero si no se hubiese podido demostrar, seguramente le hubieran roto la vida, no solamente la profesional, sino su vida, a esta magistrada que se ha caracterizado toda su vida por defender los derechos humanos y que es una de las mayores expertas en violencias machistas que tiene nuestro país en este momento. Por supuesto que existe, se ha ejercido contra Podemos, se ha ejercido contra el independentismo y es uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia. Y yo creo que precisamente por eso también es necesario que haya fuerzas políticas como Podemos que son valientes y que no se ponen de perfil y que hablan de derecha judicial cuando el PSOE también quiere hablar de derecha judicial, pero que hablan también de machismo judicial cuando el Partido Socialista no quiere dar esa batalla. Y que decimos las cosas como son, precisamente porque si no decimos las cosas como son, nunca van a poder cambiar. Y nosotros lo que queremos es que en este país se respete el Estado de Derecho y que no haya prácticas corruptas desde los sectores reaccionarios del Poder Judicial y no lo olviden del poder mediático. Porque el objetivo del Laufer no es solamente rompernos la vida en los juzgados, es sobre todo que haya portadas un día tras otro, horas y horas de tertulia en los medios de comunicación, como ustedes bien saben, difamando, creando ideas falsas sobre los representantes públicos, creando la idea de que todos somos iguales y que al final haya una distancia tal entre esos representantes públicos y la ciudadanía que se pierda fuerza electoral. Ese daño, por ejemplo, a Podemos, ya es irreparable. Ahora lo que queremos, con nuestra humildad y nuestra modestia, es seguir trabajando para que puedan ser posibles las transformaciones en España. Pero ese daño es irreparable a Podemos y a la democracia.